Falleció hace 14.30 y la familia, mi hermana y mi cuñado, entre nosotros, tomaron la decisión de donar los órganos. Creo que fue corazón, riñón, páncreas, córneas e hígado. Y la verdad que para nosotros, más allá del dolor, es reconfortante saber que otra persona va a recibir órganos y mi sobrina va a seguir viva en el cuerpo de otras personas y eso es algo muy lindo. ¿Su sobrina alguna vez expresó que quería ser donante? La verdad que no sabía decirle, no sé si ella en algún momento había deseado esto, pero yo creo que en la profundidad de su corazón yo creo que sí, porque mi sobrina era una persona muy dulce, muy angelical en ese sentido. ¿Sabe hacia dónde se destinan los órganos de su sobrina? Yo creo que nos dijeron que eran en Buenos Aires, a Córdoba, en el Hospital Fernández y en el Pirovano.